Y le pido al equipo que nos grabe para saludar con muchísimo gusto a nuestro colega periodista, un gran amigo, el gran Jairo Calixto, aquí en Sin Censura. Jairo, ¿cómo estás? Mi querido maestro, un abrazo, un abrazo hasta allá, hasta Kansas City. Hasta acá, hasta Kansas City. Donde los jefes tienen su nido. Donde la banda que nos está viendo. Donde Taylor Swift, desde donde Taylor Swift seguramente emitió su mensaje en Instagram rechazando por completo a Donald Trump. Pero bueno, es Cesarina de otro costal. Muchachona. Pues Jairo, ¿cómo ves esta situación? ¿Cómo ves el costo político de tener a los yunes en una decisión tan importante como fue la reforma judicial? Y por supuesto, bueno, las reacciones ya supuestamente los habrían expulsado del Partido Acción Nacional. Algo que según yo no se puede, porque no se puede coaccionar el voto. Pero como tú bien dices, Marquititititito Cortés, con su voz nada gangosa, salió ahí a advertirles a los panistas que cualquiera que no fuera a la votación o votar en contra iba a ser expulsado. Y pues ya que me expulsan a los nada corruptos. Entonces, nótese mi sarcasmo, nada irregulares, nada cochinos, yunes del pan. ¿Qué nos puedes decir de esto, Jairo? Híjole, los yunes deben estar. ¡Uy, qué miedo! Híjole, nos van a expulsar del pan. Híjole, ¿qué vamos a hacer, papá? No, la verdad, me ha parecido, me ha divertido mucho lo que se ha desatado los yunes. Todo al ritmo de, ¿qué será lo que tiene yunes? Están en esa onda, toda la gente en general, ¿no? Por un lado, pues la oposición, ¿no? Ay, melodramática, chillona, Marco Cortés, Alito Moreno, todos chillando. Es que nos traicionaron. Oye, son los yunes, ¿qué esperabas? O sea, perdón, desde el primer momento debiste haber dicho, oye, creo que con esas personas no deberíamos de juntarnos. Pero en general, no tiene ningún pudor en juntarse con quien sea. Ya se juntaron con el PRI, el PRI y el PAN se perdió en el asquito. Bueno, ya el PRD también, lo que ya, ya afortunadamente esa cosa no existe. Pero estamos ante una cosa como medio hipócrita, ¿no? Ay, es que me traicionaste, nos vimos allá en el Jarocho, van a ser tan, este, en, este, con un, con un, este, un café lechero y ya. Y bueno, un drama, ¿no? Un drama. Cuando en realidad, pues evidentemente, se juntan, pues como gente espeluznante. Y por el otro lado, tenemos también, no, la izquierda, yo creo que hay razón en ponerse, en decir, chay, hijos, son unos yunes. Sí, pero, pero el bien es mayor. Digo, ay, sí, ni modo, el pragmatismo político es natural, ¿no? A ver, ni modo, pues el, son esta gente espeluznante, por supuesto. Apareció Lidia, Lidia Cacho, lo acusó a yunes de muchas cosas horribles. Y seguramente tiene la razón. Lo hemos visto hacer cosas terribles. Lo hemos visto, este, bueno, atracar en despoblado. Es un personaje muy siniestro y la familia lo es. Todos, creo que no hay yunes bueno. Son como los Moreira. No hay Moreira bueno. Entonces, pero sí me parece como, ay, es que el drama, no, es que nos juntamos con esto. Y bueno, ahí, este, vemos ahí como, como una cosa así muy moralina. Que está bien que haya ética. Hay un tema ético importante. Pero enfrente no se juega con ética. Entonces, entonces es un partido desigual. Entonces tú te pones muy ético y a los otros, pues rompen todo, rompen todos las, las normas y las, y los, este, y los acuerdos y todo. Entonces no puedes jugar en la, en la misma cancha no puedes jugar con unas reglas tan desiguales. Y ni modo, a veces queda eso. No queda más remedio que, pues sí, calar un poquito de, un poquito de, 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 pues llamémosle de mierda. Ni modo, tienes que ensuciarte, este, de, las babuchas. Es como esa película, ¿no? De Shang-Shan Redemption. ¿No? Pues para cruzar el, el protagonista. Tiene que cruzar un, un pozo de mierda, un túnel de mierda para llegar a la libertad. Y creo que ese también es el caso. Y los yunes, ni modo, fueron más necesarios. Entonces, pero así fue muy divertido. Cómo llega yunes, la venta. O sea, imagínate que Lili Tellez, que es la traidora number one. Es, de verdad, es poético, ¿no? Aventando las monedas. El, el drama de Marquito Cortés. Alito Moreno, se le cayó el botox. Entonces, bueno, Anaya estaba chillando en una esquina. Eso, eso es impagable. Yo creo que, de verdad, yo, yo casi hasta, hasta le, le quiero mandar un ramo de flores a los yunes. Porque nos regalaron esto. Además, hay una parte muy interesante, diciendo, diciendo, es decir, para que la, la, el poder perjudicial sea quitarle la corrupción, quitarle el nepotismo, quitarle las trácalas, vamos a usar una, a estos personajes que son trácalas, corruptos y miserables. Guau, o sea, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Entonces, yo, yo tengo esta idea. Entonces, pues, si veo mucho drama, y lo comprendo, y me parece razonable de los dos lados, ¿no? Pero, pero es el, al final, al final todos estamos. Y me refiero, digamos, a la gente, los mexicanos en general, la gente interesada en la política, interesada en esto, en este periodo tan, tan, pues, tan alucinante. Estábamos a las doce de la noche viendo la votación del Senado. Imagínate que yo en eso he hecho, no, la neta, no. Me quedo con mis panistas y con el. Es lo que yo dije, me pareció mucho más emocionante que cualquiera de estos reality shows. Claro. Yo estaba de verdad, eh, preocupado porque ni siquiera le abrieron el micrófono, ¿no? Entonces, no se escuchó qué fue lo que dijo Miguel Ángel Yunes Márquez. Y así como tú, decenas de miles de mexicanos en el canal del Congreso. Eran fácil unos 80 mil personas conectadas y todos esperanzados a ver qué iba a decir Yunes si votaba a favor o en contra, porque por un voto no hubiera quedado. Claro. Entonces, ¿qué? Ahorita estaríamos, ahorita estaríamos, digamos, la gente izquierda, la gente que apoya a la 4T, ¿no? Estaríamos, hijo chanel, le hubieran dado algo más, ¿no? Le hubieran llevado unos tamales de chipilín, ¿no? Algo. Y no ocurrió. Entonces, y ya está avanzando la reforma, ya hay 18 estados, ahorita van a tener 25, pero bueno, pero iban 18 estados hace la mañanera, lo dijo el presidente, dijo, no, pues ya avanzó. Eso es, al final de cuentas, ni modo, así es la política. A veces, como dicen, es el arte de comer mierda sin hacer caras. Entonces, pues así es esto. Y me parece un poco injusto, pero no, Dan Augusto, perdón, él tenía, él tenía una encomienda y la tenía que lograr. Ahorita hay más gente, todo el mundo decía, ay, ese Dan Augusto no sirve para nada. No logró, perdón, pues ahí está, ahí está Dan Augusto. y también tuvo que ser cara de pues aguantarse, pero tuvo un gran momento, por ejemplo, cuando estaba este personaje de MC que no aparecía, Barrera, no Barrera, pero que si lo habían, ya se le habían llevado los extraterrestres, que si el algoritmo, que si lo estaban torturando en Palacio, ya sabes, el melodrama que vimos y al final apareció y además dijo, no, pues estaba yo arreglando un problema que tiene Miquito. Digo, mi papá, yo tengo que ayudar a mi papá, todo eso. Y al final la Dan Augusto dice, y este, y qué, este desaparecido, este escapista, ¿dónde está? Entonces, creo que fue muy divertido. Creo que, pues debemos saber las cosas pues como son, como un ejercicio también, la política es pragmatismo y a veces hay que hacerlo de esa manera. Lo dijo a la Racky, lo dijo, lo dijo, este, un par de días antes. ¿Y qué la pueden comprar? Según las cuantas costará un senador de Morena. No importa, hay que pagar lo que sea. ¿No? Y nadie le dijo nada. No vi ni a la Micha llorando, que está llorando ahorita. Todos los que están llorando en la llorería hoy están, no le dijeron nada a la Racky. Ahora sí, como dice el, como dice el viejo dicho, de que, de que lloran en la llorería en mi casa, mejor que lloren de la llorería en la tuya. Yo totalmente de acuerdo. Mejor que lloren los fachos y nosotros disfrutemos de este, de este verdadero reality show. Yo lo comparo más con una situación dantesca. Efectivamente, para llegar a esa, a ese paraíso, pues, la izquierda en estos momentos tuvo que ir pasando de un infierno, ahí, conducidos por un Virgilio con el rostro de Adán Augusto López, llegando también por un purgatorio para, para final, para finalmente estar ahí en el, en el cielo, pero me da la impresión, Jairo, que ha sido un poco fácil, voy a pedir al equipo que nos grabe para este siguiente cuestionamiento. La verdad es que ha sido fácil en estos momentos para Morena, en estos momentos. En 2006, la cosa estaba color de hormiga, estuvo muy dura, 2012 también, todavía hubo muchos problemas, pero creo que a partir de 2018 a la fecha, la cosa ha estado mucho más sencilla para la izquierda, para el movimiento de la cuarta transformación, porque el presidente López Obrador ha podido demostrarlo, le comentaba hace ratito a Ricardo Sevilla, al periodista Ricardo Sevilla, que estaba viendo a un influencer muy, muy joven, se me fue su nombre en TikTok, ahora que uno está haciendo el escritor aquí y allá, que no estaba de acuerdo con la reforma judicial, pero que explicaba por qué según él había sido aprobada. Él dice que efectivamente este gobierno, por mucho que digan que lo contrario a los medios de comunicación corporativos, pues sí ha dado resultados, sí sacó a 10 millones de personas de la pobreza, el poder adquisitivo es muchísimo mayor en estos momentos, por supuesto que hay inversión, está recuperándose, el dólar, hay muchísimas situaciones, son muy propositivas y la gente contenta, pues dijo, bueno, si el presidente constantemente le está echando la culpa al poder judicial y nos pide que Morena pueda sacar adelante una reforma judicial, les echaremos la mano con mucho gusto y a partir de ahí, bueno, pues se llevan carro completo en la elección del 2 de junio y de aquí para el real, a pesar de que habrá impugnaciones, a pesar de que habrá muchísimas problemáticas, creo que tendrán la oportunidad de seguir consolidando más reformas y pues seguiremos viendo llorerías de la derecha, no sé si los dueños de los medios de comunicación corporativos serán lo suficientemente estúpidos como para mantener estos llorones todavía ahí, mentándole la madre a su auditorio como lo hace López Dóriga o Páramo, de verdad no sé si van a tener el descaro de mantenerlos con vida ahí en las pantallas pero ¿no crees que ya la tiene la izquierda medio fácil? Mira, yo creo que por principio yo diré es neta, es neta, es neta, es neta, es neta, de veras todo lo que está ocurriendo pero la izquierda ha tenido que pasar pues muchos, muchos, muchos años de, por supuesto, de abusos, de cuestionamientos, señalamientos de falsedades, de mentiras, de persecución, de asesinato, de crimen, de guerras sucias, de tortura, ¿no? De veras ha sido un periodo muy, muy largo, ¿no? La izquierda nunca, nunca había tenido esta oportunidad. Yo la verdad pensé que la iban a desperdiciar, pensé que con el típico que la izquierda tiene esta onda de ser, siempre han sido pocos, pero sectarios, ahora somos muchos pero también sectarios, pero afortunadamente no ha ocurrido, hay una, hay una cohesión y hay una, hay un ánimo, un ánimo de estar juntos frente a todas estas mentiras y demás, por eso se, se cayeron estos personajes, López Dóriga, Chumel, Azucena Uresti, todas, bueno, la doctora Dresser, los, los, los Adarrakis y sus paleros, Pedro Ferriz, ¿no? toda esa gente que, que tenía, digamos, ahora sí que, ahora sí que tenían el monopolio de la verdad, pues se fueron al infierno, resultaron irrelevantes, la gente, como tú dices, pues ya no, ya no, no se atiende, las, las empresas han tenido que modificar, no porque sean buenas personas y nada, porque pues es business are business, ¿no? Entonces, ya corrieron a varios, ya corrieron a Liga Aguilar Camín, corrieron a, a este, a Castañeda, lo cual es, pero ahí sigue Chumel, perdón que te interrumpa, sigue Chumel, fíjate cómo corren a Chumel de HBO, bueno, de HBO Max, hace algún tiempecín, cuando hacía este, esta copia baratisísima del show este que tiene, eh, ¡Ay, la verdad! Sí, que miedo, perdón, me va a salir ya con los ojos, no seas ansiosa. Sí, quítanoslo, por favor, quítanoslo, todavía. Pero ahí sigue en Radio Fórmula, y el dueño de Radio Fórmula está empeñado en, pues, mantener esta barra de, de opinión que tiene, ahí en la, que aquí en Sin Censura conocemos como la cueva de los malandros, mientras que sí tienes razón, en Televisa han estado tratando de, han seguido intentando hacer negocio, ¿no? Sí han buscado la manera, pero yo creo que también en, en, pues en Radio Fórmula han ido modificando desde antes, por ejemplo, entonces todos eran ultraderechosos, ahora ya hay dos que no lo son. Pienso, el espacio que le había en Epic Men y Barra, y en el debate constante con Ciro Gómez Leiva, ha sido también una punta de lance interesante, ¿no? de abrirle un pensamiento, un pensamiento absolutamente diferente, ajeno a esa señal, ¿no? Y, entre Epic Men y Barra, luego está, este, Juan Becerra Costa, que también ha ido modificando, este, claro, lo mandan a la noche, o lo mandan no sé qué, pero ahí está, y ahí está. Ahí está es uno, ¿no? Una golondrina no es el verano. No, 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 pero yo, pero, pero al final nadie se pelea con el negocio, nadie le da patadas al pesebre, y los señores, son los Azcárraga, primos del Tigrillo, entonces, para tener que modificar, porque además, ellos tienen un bastión importante, de forma, tienen un bastión, no en la Ciudad de México, sino en los estados, donde, coludidos con los gobiernos, panistas, ¿no? y priistas, pues tenían un business ahí asegurado, ya se les acabó. Entonces, tristemente van a tener que transformar también, yo me tengo que, vamos a ver pronto, vamos a ver gente saliendo de ahí, incluso, por ejemplo, este, Ruiz Gili, que era muy ultraderechoso, los últimos dos años, se ha venido transformando, sin quitarse lo derechoso, pero criticando a la derecha, ¿no? Como que ha ido también modificando, ¿no? Ya, han tenido que moverse, y al final no les va a quedar, igual que todos los demás grupos, porque además la gente está harta de escuchar eso, por eso vimos, esta, este enorme ejercicio, a mí me pareció sensacional, ¿no? de todos los medios independientes, no estaba Vicente, estaba, toda la, toda la banda, ¿no? Que, que con muchos esfuerzos y un telefonito, tuvieron más relevancia, que, que los televisos, y los aztecos, y, y los de, todo lo que me digas, que Ciro, o que Azucena, o que quien quieras, tuvieron más relevancia, que la doctora Dreser, o sea, tuvieron más relevancia, con, con los pequeños equipos, pero el contenido era, pues, crítico, además certero, además, sin decir mentiras, como toda esta gente, la gente, los mexicanos se fueron para allá, ahí se fueron a informar, ¿no? Fueron, se fueron a otro lado, ya nadie le cree, nadie le cree, nadie espera ver el noticiero, de las nueve, de las diez en Televisa, para informarse, ya no, y las acciones en Televisa, y los dos, van a la baja, entonces yo creo que eso, se va a transformar, los chumeles van a desaparecer, tarde que temprano, no, no del todo, van a encontrar otros espacios, pero por supuesto, cada vez más reducidos, y sobre todo, en lo que más les duele, el tema, de la comercialización, ahí es donde, mira, si tú eres un empresario, digo, por muy derechoso que seas, por muy conservador que seas, le voy a meter mi lana, a López O, pues no, le voy a meter mi lana, ahí, a Zuckerman, pues no, no, por supuesto, me va a desprestigiar, más, entonces, todo eso se va a ir modificando, tengo esa, esa impresión, y porque ya ha venido ocurriendo, y porque los resultados electorales, son muy importantes, por más que estuvieron gritando, y el escándalo de la reforma, mira, no se cayó el mundo, no se cayó el país, no hay un apocalipsis, el Godzilla no está aplastando edificios, como estaba pronosticado, ¿no? ¿Dónde está el dólar ahorita? Mira, bajó un poquito, y va a seguir bajando probablemente, se están preparando para lo que sigue, ¿no? La idea de que, pues hay que seguir reforzando y construyendo, ahí está, mira, 1958, y cómo estábamos hace unos días, ya, ya gritaban los chumeles, y los Zuckermans, y todos, los pendejos, compren dólares, no, compren dólares, ahora sí, no, el chueco, este, di Costanzo, los patitas de molcajete, ya, ya, toma la barbón, va para abajo, porque evidentemente, y como bien dijiste hace un rato, pues el inversionista dice, pues aquí estoy ganando lana, pues si ese es el comunismo, pues no está tan mal, no es lo que me habían contado, ¿no? porque evidentemente, la idea de López Obrador no era llegar y patear los cristales, ver un chivo en cristalería, pues evidentemente sabía dónde está metido, digamos, no se puede, como dicen, como digo yo, es una de mis frases favoritas de mí mismo, perdón por la modestia, pero no puedes vivir en el capitalismo salvaje, con las reglas del comunismo primitivo, no, te va a comer, el capitalismo salvaje por sí mismo te va a comer, en cambio, si juegas con sus reglas, pero, 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 por supuesto, construyes otra cosa, como esta economía del bienestar, o sea, no solo para los ricachones, no solo para los plutócratas, no solo para, para los tecnócratas, no solo para los, 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 los machuchones, sino que la gente, como tú dices, la gente, pues tiene, oye, antes no podía hacer nada, oye, esto que me echó, me echó la mano, este, este empujón, desde, este, los apoyos a, a la gente adulta mayor, a los, a los, a los jóvenes, a las madres, una persona, una familia que no tenía nada, pero, pues ya tiene, dispone de diez mil pesos, doce mil pesos, a veces poco más menos, para, para construir algo hacia adelante, eso no lo había tenido nunca, y diez millones, de mexicanos, fue a la pobreza, híjole, se dice fácil, pero lo que hacían los perianistas, era construir, ¿no? a producir pobres cada día, y ahora, diez millones, o sea, diez millones, es un montón, para, y, y además, la, la dicha, la dicha inícua de ver llorar a Krause, un que es pop negro en su Twitter, híjole, que verlos llorar en la llorería, eh, mi querido Toño, amigos y amigas, amiguis que nos acompañan, eso es también impagable, entonces, creo que, es que ya no decir, diga mi nombre, oye, dime bellajo, oye, el gran Noroñas, de veras que, yo quiero ir al curso, quiero conocer a su psiquiatra, quiero conocer a su pediatra, quiero conocer a su terapeuta, no cualquiera, conociendo más con el carácter que ha tenido el Noroñas, ¿cómo, cómo aguantó insultos, cómo aguantó melodrama rancheros, bueno, la, la Barrales, ah, señor presidente, su voto, senadora, no, su voto, senadora, no, sin groseros, pero ser firme, no, no me digas, este, eh, Amalia, híjole, Amalia Batista, no puede ser esa señora que fue de la izquierda, muy de la izquierda, y todavía desde MC, y luego haber derechairizado terriblemente, decir que hablaba desde la izquierda, no me, oh, mami, Blue, y todos los puso en su lugar, incluso la señora que le aventó el botonazo, esa táctica, esa táctica panista ya me pareció muy triste, y aún así aguantando el, el gran Noroñas, entonces, sí merece, sí merece un aplauso, no cualquiera se, se, se aviente ese trompo en uña, y lo hizo muy bien, no, al frente de una situación tan complicada, tan difícil, con toda, además, imagínate, tendrán todos estos orcos ultraderechosos, este, impulsados por los Nepo Babies, que también es otro, es otro, es otro gran tema, todos estos juniorsazos, ¿no? Juniorsazos, hijos de la villano, hijos de, de la hija de, de Chayito Robles, bueno, que ya no es tan baby, pero bueno, pues tan, pero también es, este, heredera de esas, de esas falsas glorias, y tantos estos, estos chicos que, que gritaban en la calle, queremos que nos gobierne, la tiranía de las mayorías, perdón amigo, no sé qué, dónde estudiaste, pero eso se llama democracia, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante, muy divertido, y por supuesto, esto no se va a quedar, si van a seguir, por supuesto, las batallas, todos los días, pero la, yo tengo finalmente, una, una tesis, de, que, que merece todos mis respetos, la señora, la señora Piña, porque gracias a ella, gracias a todos sus arrebatos, la búsqueda de sus privilegios, de defender sus privilegios, por todo este numerazos que armó, estos intentos de, de, de Loffer, estos intentos de, de golpe de estado, no le funcionaron, pero unieron, todavía más a la izquierda, o sea, cuando ya empezamos a ver, pues esos pequeños arrebatos, muy de la izquierda, de, de sentirselos muy, muy, de, este, triunfalismos, de, de, ver por su propio beneficio, en ciertas cosas, ¿no? En la vanidad, el favorito de mis pecados, se diría, en el abogado del diablo, cuando aparece la señora, con todos estos numerazos, todas estas hordas de orcos, ¿no? la izquierda, volvió a cohesionarse, y eso, la señora, no, no, por supuesto, no es a propósito, pero mira, ella, ella en sí misma, es la obra, que sale mal. Sí, no, 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 me, no, me, me puse a pensar en, ¿qué te habría contestado ese muchachito derechoso que cuestionó lo de la tiranía de las mayorías? Pero le digo, oye, no seas estúpido, no, se llama democracia, no, tú eres muy, 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 muy amable, perdóname amigo, pero eso es, eso es democracia, Jairo, así es, como siempre ha sido un verdadero placer este momento de sin censura que tú le llamas sin tonsura a veces, yo le quiero recomendar a usted que nos ve y que nos escucha el derechoso que el derechairo que vendió su Ferrari libro que leí hace un par de semanitas, buenísimo, buenísimo, lo disfruté muchísimo, pero que alisto, y querido Jairo, pues te pido también que nos compartas tus redes sociales, ¿cómo va la publicación del libro? Bueno, pues va bien, va bien ya, este, es que te lo he contado aquí, pero es increíble las librerías, son derechosas Gandhi el sótano pues todas las, bueno no se diga Sambors, Sambors que es la mayor distribuidor de libros que hay no lo encuentras en algunos y en algunos, no en Polanco por supuesto no está a veces los están los tienen escondidos ahí en el centro pero en cambio enfrente ves, libros como este horrible de la chingona sigue ahí digo, pero si saben que perdió de vos, yo les voy y les digo oye, si saben que perdió, ¿no? si saben que no es chingona, ¿verdad? si saben que es todo mal y no tienen, y claro, los libros de Maluf y los libros de de Francisco Martín Moreno el que quiere quemar eh morenistas vivos en el Zócalo no, eso sí está en la primera fila los de los de Cascabel Hernández eso es muy sorprendente y por supuesto pues nadie los compra entonces yo cuando voy a una librería por supuesto pongo mi libro en lugares más visibles los pongo encima de los libros de 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 estos personajes o luego tienen torres de lo increíble tienen torres armadas así de los como legos de Anabel Hernández luego pongo el libro de López Obrador encima voy haciendo pequeño pequeñas guerrillas en las librerías pero bueno ahí está dando la batalla le está yendo bien al derechero que vendió su Ferrari así que amigos, amigas, amigues, amigues que nos escuchan al ritmo de no sean malos si no digo no es obligatorio que lo compren pero pues si lo hacen cómpranlo dos veces para que se lo den a su a su a su de confianza que le pueda hacer muy bien yo digo pero bueno me pueden escuchar querido en arroba Jairo Calixto ahí en el Twitter este ahí hay emoción hay locura cada vez menos porque ya se ve que se acabó el presupuesto ya no hay tanto bot por lo menos no me ha tocado este no sé a ti querido pero pero mucha gente se está cayendo ocho romillos de allá dos o tres hay tristitos hay de veras muy muy chafas parecen aburrauzarán pero ahí bueno ahí estoy me pueden encontrar los domingos en el canal once en operación mamut ahí con un gran elenco sketch de entrevistas de políticos con humor con mucha diversión de veras cáigale este domingo estuvo grandioso tienen que ver digamos en el en el sueño en el sueño guajiro si hubiera ganado Xochitl échale una mirada es muy divertido muy divertido y ahí pueden encontrar también en el ya sabes en milenio en mi columna política cero que se ve ahí en el portal y en el periódico y así amigo vi un avance en twitter x se me puso la piel pero mira chinita películas del conjuro es que Xochitl es como la niña del aro no más no más querido Jairo un abrazo como siempre eres el segundo colaborador de Sin Censura que hoy nos habla de lo derechosas que son las librerías como Gandhi como el Sotano no si es terrible yo hice comprar el arte de vivir de Tignan Han recientemente en el Sotano este que está ahí en satélite y me dieron que no era pero si dice ahí el arte de vivir pero no es entonces no sé qué pasó ahí pero si están yo creo que yo creo que también creo que va a pasar también en la librería se van a tener que democratizar y también abrirse porque además no se deben de vender o sea quien va a comprar el libro de Shinguana pues nadie ya 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 se le perdió el gusto a la pobrecita imagínate ni ni para prender el boiler no 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 con tantos árboles desperdiciados miserables bueno pues reciclémoslos y aquí está con ustedes en Sin Censura el periodista Jairo Calixto muchas gracias Jairo no querido un abrazo me quedo Toño saludo a toda la banda de Sin Censura y por supuesto a todos los amigos amigues amigues que estuvieron aquí preferentes y yo nada más digo es neta y déjense ahí déjense ahí es neta exactamente bueno pues ahí está nuestro queridísimo Jairo Calixto y mire vamos con más amigos aquí en Sin Censura le voy a pedir al equipo que por favor nos grave para saludar